En más de algún momento podemos experimentar situaciones de estrés, problemas personales, exigencias laborales, las que si se extienden en el tiempo podrían generar un agotamiento emocional que incluso podría llegar a enfermarnos. En este segmento vamos a hablar sobre el agotamiento emocional y cómo enfrentarlo junto a la psicóloga Mónica Bulnes. Ya estamos hoy en el programa junto a Mónica Bulnes, psicóloga clínica que nos acompaña para hablar de este importante tema agotamiento emocional. Bienvenida al programa, estimada Mónica. Encantada, Claudio, de volver a estar aquí, de volverte a saludar, ya sabes, siempre me gusta. Mónica, fíjate que hemos vivido tiempos súper difíciles, tiempos de pandemia, de cuarentena, de muchas interrogantes que se plantea y se planteó la gente respecto a lo laboral, dónde iba a trabajar, hoy día ya estamos trabajando mucho desde teletrabajo, pero en un momento era, voy a perder el trabajo, el teletrabajo me salvó, me reinventé. Bueno, situaciones que llevan a mucho estrés. No solamente estrés laboral, también familiar, porque la dinámica de la familia cambió. Esta persona que salía a trabajar en la mañana y dice, nos vemos, y volví a las ocho. Ya no es así, está todo el día. Nada de nada. Está todo el día ahí, para bien y para mal, ¿no? Todo, todo ha cambiado. Pero claramente, emocionalmente, nos está pasando la cuenta, ¿no? Sí, definitivamente, como bien dices, no solo el reinventarse tiene un desgasto de nuestro presupuesto. Todos los días tenemos un presupuesto físico y emocional que, con las eventualidades del día, se va acabando, dormimos, espero que bien, y recargamos como otra vez energías y nos enfrentamos al siguiente día. Pero es reinventarte y el decir, ah, bueno, no perdí el trabajo o encontré uno nuevo, o estoy en mi casa, pero al mismo tiempo supervisio la escolaridad de mis hijos, pero el que hacer, etc. Todo esto, durante tanto tiempo, tú lo sabes, estas hormonas del estrés que nos ayudan a activarnos y a defendernos de este bicho, que es un dinosaurio en estos momentos, bueno, ya más reducido, afortunadamente, también, tanto tiempo en nuestro organismo estas hormonas desgastan, nos quitan esta energía, entonces está lo que es este agotamiento emocional, este burn out que dicen los americanos, que ya tenemos, y una vez que esto parece mejorar y podemos volver a salir al mundo, resulta que hay nuevos miedos, pero además ya traigo un cansancio acumulado, y ahora, ¿qué hago? Exactamente, exactamente. Ahora, es como un baúl que empiezas tú a llenar, a llenar, a llenar de problemas y que de repente ya el candado del baúlcito revienta, y lo que queremos justamente es que no reviente, porque ¿en qué termina? En problemas de relación con tu pareja, en problemas de relación con tus hijos, en problemas de relación con las personas con las que trabaja, aunque sea teletrabajo, pero quizás ya no tiene la misma disposición para estar frente a una pantalla hablando con tu jefe o con otras personas de tu trabajo, empieza a mermar mucho eso. Además, siento yo que esto influye en todo, influye en tu ciclo de sueño vigilia, duermes mal, no te alimentas bien, es decir, empieza a producir finalmente todo este acúmulo de emociones, te pasa la cuenta desde el punto de vista físico. No, claro, o sea, te afecta tu salud física, empiezas con dolores crónicos de cabeza, empiezas con problemas digestivos, llevan un rato de dormir mal, o sea, claro, esto afecta tanto personal como interrelacionalmente todo tu ambiente. Y mira, si algo bueno, tenemos que hablar de la pandemia que ha traído dentro de todas las tragedias, cosas también buenas, es número uno, hablar más de salud mental, que antes estaba más abajo del mantel, ¿no? Era medio tabú y todo esto. Y número dos, ojalá, ojalá todos los que nos estén escuchando aprendan que no es bueno acumular presión, es como una olla de presión, como bien dices, ¿no? Acumulo, acumulo, entonces resuelvo, atiendo a los hijos, atiendo a la casa, atiendo a mi trabajo, pero no me presto atención. Y eso el cuerpo lo va resintiendo hasta que un día estalla. Y el estalle son crisis de pánico, son enfermedades físicas, son pleitos con todo el mundo, como bien dices. O sea, realmente por no ponerme atención, por borrarme, como digo yo, para seguir operando, se convierte en algo peor. Es mejor prevenir que lamentar, como bien dices. Absolutamente. Fíjate que hay como, ahora mirando el área, teniendo el diagnóstico claro, ilustrando muy bien para las personas que están viendo el programa, en qué situación estamos, obviamente hoy día queremos dar tips para poder ayudar a las personas, ¿no es cierto?, a no caer en esto. O si usted ya siente que está en una, en una, ¿cómo se llama?, en una rutina, que le está empezando a pasar la cuenta, actuar a tiempo. Fíjate que una de las cosas que me pasa, y lo digo un poquito de mi experiencia, por sí sirve, es que, pensando en este tema de estar trabajando desde la casa, y estar en una rutina, que para muchas cosas es muy positiva, el estar más en contacto con tu familia, el poder estar con tu hijo, el comer casero, no sé, son cosas que van sumando positivamente. Pero hay otro tema, el tema de sociabilizar, que es muy importante como ser humano, necesitamos conversar con un otro, no solamente a través de una pantalla, sino que el tema de emociones nos retroalimenta, ¿no? El tema de ejercitarse, el tema del ejercicio es súper importante, y he mantenido durante toda la pandemia, permanentemente, todos los días, actividad física, hacer deporte, hacer actividad física, que es muy importante. Entonces, creo, Mónica, y lo digo un poquito de mi experiencia, tú eres la especialista, que hay cosas que no nos podemos saltar, y que tenemos que reforzar, sobre todo si estamos en este método de trabajo, ¿no? Definitivamente, o sea, no solo es esperar a, mira, ya me siento mal, entonces voy a atender este tema. No, hay gente que dice, no, pero yo estoy bien, yo estoy bien, y de repente, tres meses después, empieza a ver, o a lo mejor no había notado, que se le ha caído más el pelo, o que está menos paciente con el otro, ¿no? O que empieza a ver todo medio en oscuro, medio que mal, va a salir mal, se empieza a poner fatalista. O sea, hay pequeños síntomas que el cuerpo y la mente van avisando, y definitivamente parecen herramientas muy simples que no parecen efectivas, porque cómo, cómo hacer ejercicio me va a ayudar no solo a mantener la salud física, no, la salud emocional, porque es un antidepresivo y un anti-ansiolítico poderosísimo el ejercicio. Entonces, si no te gusta la disciplina de párate y suda, muévete más, busca excusas para subir o bajar escaleras. Si vives en departamentos, salte a subir o bajar las escaleras de tu edificio. Muévete un poquito más todos los días, porque además de los beneficios físicos, yo me estoy enfocando ahora sí en la parte emocional y mental, que tiene el ejercicio porque saca las otras hormonas y las de estrés. Las tenemos elevadas por todo lo que está pasando. Necesitamos de la dopamina y de la endorfina y de las otras del bienestar para equilibrar un poco nuestro estado de ánimo. Pero también es necesario, porque hay veces que estamos en el computador trabajando y de repente tengo dos minutos de descanso, voy a aprovechar para doblar ropa, ¿no? Porque tengo ahí pendiente. Y entonces, en vez de tomarnos unos minutos diarios, ojalá varias veces al día, de no hacer más que lo que me produzca bienestar, de ponerme a ojear el libro que estoy leyendo, de ver un ratito de mi serie favorita, de apapachar a mis hijos y colorear con ellos o juguetear con el perro, es nuevamente una dosis de buenas hormonas de las que necesitamos. Es que no me sentí triste, es que no me sentí cansada, pero aún así tu cuerpo está recibiendo los golpes del estrés, ¿no? Como dices, mucha gente se alejó de amistades y de familiares porque la pantalla, pues sí, qué gusto, pero no tanto. Por ejemplo, nosotros, mexicana, viviendo en Chile, ahora tenemos una reunión mensual por Zoom con la familia, porque tenemos desparcidos por varios lugares a la familia. Entonces, eso fue muy positivo porque no puedo verlos físicamente todo el tiempo. Pero tengo varias amigas que no son de pantalla y, por lo tanto, meses de medio escribirnos por WhatsApp y distancia. Y esa es la hormona del estrés golpeando tu cuerpo. ¡Ah, claro! Entonces, estas burbujas de bienestar diarias. Cuidarte con alimentación lo más sano posible, porque también eso ha provocado la pandemia y las cuarentenas provocaron muchos desórdenes alimenticios. Este, el tratar de llevar la rutina para dormir bien porque el sueño es reparador de muchas áreas, inclusive la emocional. Todo esto es nada más tener en mente bien presente el que no puedo esperarme al colapso. El colapso es demasiado tarde para empezar a hacer cosas. Exacto. Es desde hoy. Fíjate que dentro de las rutinas que tú has mencionado muy bien de cosas saludables que tenemos que mantener, hacer e incorporar conscientemente a nuestro día a día para evitar caer en estas situaciones de estrés fulminante que nos pasan la cuenta. Fíjate que la otra vez leía también un autor que decía tu mente, es súper importante que tu mente conozca escenarios nuevos. ¿A qué se refería con esto? Por ejemplo, el salir a caminar. El salir a caminar, ¿no es cierto?, ir a una plaza, de repente ir a una plaza a la que estás acostumbrado a llegar a un auto, ve caminando. O busca alternativas nuevas para llegar a tu casa, de tal manera que tu cerebro reconozca cosas nuevas, casas nuevas, paisajes nuevos. El contacto con la naturaleza es muy, muy potente y hace que tu mente se salga del foco de los problemas, de las preocupaciones y presta atención a otras cosas. Creo que eso me pareció súper interesante. Lo he estado practicando hace ya tiempo y realmente revitaliza. Es que es impresionante, pero fíjate que la palabra clave que tú lo hiciste es con la intención, con el propósito. Tengo que estar atenta porque si salgo a caminar y digo, mira, ese no tiene mascarilla, mira, ese no se lavó las manos, no se puso gel, alcohol. O sea, si voy checando, mira qué calor, qué frío, el perro sucio. Si me voy siguiendo, estoy afuera y estoy en el día afuera. Pero no enfoco mi atención a, ya viste ese arbolito, mira qué linda esa guagua. Lo que me hace sonreír diariamente se pierde un poco lo que decía este autor que tú leías. La reactivación de partes en tu organismo, en tu cerebro, que necesitan mantenerse fuertes y activadas, es decir, para contrarrestar. Para contrarrestar. Eso es muy importante y es un tema de actitud. A mí me pasa, me encanta comunicar, pero para usted que está en la casa, ejemplo, cuando vas a cargar benzina a tu auto, yo salgo a mi auto, me pongo mi mascarilla y converso con el bombero. Y me han contado historias increíbles. Y chistes, hasta chistes me han contado. Entonces, fíjate que el solo hecho, esto se puede aplicar a muchas cosas, el solo hecho de salir a cargar combustible, que es una cuestión muy rutinaria, a lo mejor tú estás en el auto, te cae el combustible y sigues adelante. El hecho de compartir, de sonreír con el otro, del chiste, que en Chile tú sabes que somos muy buenos, ya tú te has acostumbrado, somos muy buenos para lo que nosotros llamamos la talla, ¿no es cierto? La talla, claro. Exactamente, eso te cambia. Y le ir a supermercado, por ejemplo, está la cajera, que tú la ves ahí súper concentrada, y bueno, ¿y almorzaste? ¿Y qué almorzaste? Se generan vínculo, no, todavía no he podido salir a almorzar. Oiga, pero usted, la guatita, ¿qué pasó? Empiezas con una conversación que hace que ese momento, que antes era muy rutinario, y ya se transforme en algo que además estás compartiendo alegría, motivación y felicidad a un otro, que también le estás cambiando un poco el minuto. Entonces, me parece súper bien eso de, no vayamos por la vida pensando en lo negativo, sino que vayamos por la vida pensando en lo positivo, en cómo yo alegro mi vida y alegro la vida de los demás, hago que el otro también viva bien. Porque es un tema de cadena... No solo operar, sí. No solo operar, porque bien lo dices, yo puedo ir a hacer la compra. Voy al supermercado, compro lo que necesito, pago, me voy. Pero si voy con la intención de provocarme, y ojalá el otro, desde luego una sonrisa, todo el ambiente cambia, toda mi perspectiva del día cambia, y aunque no diga si veo el bienestar en mi cuerpo de la hormona dopamina, no. Realmente, como dices, tú te revitalizas, te empiezas a tener más paciencia, más tolerancia, la vida te sabe mejor. Yo puedo hacer las cosas superando. No, el chico es pasarla bien. Pasarla bien. Tengo una anécdota, les voy a contar porque no sé si es divertido o no, pero estaba en el auto, en un semáforo rojo, y tú sabes que hay gente, hay chicos que salen y hacen piruetas, marionetas, hacen de todo, ¿no? Para ganarse sus luquitas, sus pesos. Y estaba en un semáforo hace como una semana atrás, luz roja, primero en la línea, y había un señor haciendo piruetas, y súper bien, la hacía de verdad espectacular. El único problema, el único problema es que estaba vestido entero el Colo Colo, aquí la gente me va, los colocolinos no me van a querer, pero estaba de negro completo, Colo Colo, por todos lados. Y yo soy, como ven acá, azul, de la Chile, aunque no estemos muy bien, pero siempre, 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 y toda mi familia de la Chile. Entonces, yo estaba en el auto, y él muy del Colo Colo, tirando las cosas y todo. Y pasa por el lado, baja la ventana, y yo le pasé plata, ¿no? Porque es una forma de estimularlos, además que son, hacen muy bien su... Entonces, le paso plata y le digo, mira, le digo, el único problema de tu show es que tú eres del Colo Colo, y yo soy de la Chile. Entonces, me queda mirando, me dice, bueno patrón, pero entonces, ¿le gustó el show? Sí, le dije, me gustó el show. Pero te juro que, él, lloraba de la risa, porque no se esperó esto, no se esperó, él, te juro que se mataba, se agarró el auto, se mataba de la risa, y yo por mi lado riendo, ¿no? Yo creo que la gente al lado no entendía qué pasaba, porque fue tan espontáneo, porque él no esperaba eso, él no esperaba que yo le tirara una talla por lo que estaba haciendo, y me contestó, genial. Pero, pero son cosas que te recargan, que te recargan de energía, y que permiten combatir el estrés que estamos teniendo hoy día, por todas las situaciones que ya hemos descrito. Y quizá llevar, Mónica, junto a ti, esta recomendación a la gente de vivir el día, de vivir más alegres, de compartir más sonrisas, más que más amarguras, porque es la única forma en que nosotros vivimos mejor, tenemos más salud, y el otro, el que está al lado, entiende que hay una forma distinta de vivir la vida. Yo creo que, qué lindo tema, Mónica, muy bueno, muy bueno, pero acordarse que eso, pasarla bien, pero de tomarse cuidados desde ahora, pequeños en casa, más vale que se quede algo de ropa sin doblar, pero coloreé lindísimo con mis niños, o con el perro, o sea, el que la sonrisa también sea para mí, no esperarme, sino desde hoy, en pequeñas tonteras, provocan neurológicamente, un efecto muy beneficioso en el cuerpo, y hay que cuidarse todos los días un poquito y cuando salgamos y todo esto, bien importante, me encantó el tema, claro. Muy buen tema, y bueno, dije alguna anécdota, en otro momento te cuento más, pero son harta. Mónica Bulnes, pregúntaleamónica.cl, pregúntaleamónica.com, www.preguntalamónica.cl.com, el lugar donde Mónica Bulnes los puede ayudar a ustedes a superar, a salir de esos problemas con indicaciones, con orientación, que Mónica está dando por mucho tiempo a muchísimos pacientes en todo el mundo, a ojo, no solamente en Chile, en todo el mundo. Así que esa recomendación vaya para todos los televidentes de nuestro programa. Mónica, un abrazo gigante a la distancia, muchas gracias por estar con nosotros. Cuídate mucho, gracias a ustedes por invitarme a estar. Chao Mónica. El agotamiento emocional no llega de un momento a otro, se trata de un proceso que se desarrolla lentamente hasta que se produce un colapso. Por lo tanto, es importante poner atención a las emociones que surgen de los distintos eventos que usted pueda estar viviendo. Usted puede encontrar más consejos sobre salud y calidad de vida en nuestras redes sociales y por supuesto en nuestra página web www.mundodec.com www.mundodec.com